No quiero querer a nadie, ni que me ponga a nadie No quiero pasar de abajo, ni que lo pasen por nadie No quiero pasar de abajo, ni que lo pasen por nadie Si eres de mariposa, para que yo no se rosa Si eres de mariposa, para que yo no se rosa Para que me ponga en tu pecho y decirte varias cosas Para que me ponga en tu pecho y decirte varias cosas